Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias. Qué poco aplauso, qué poco aplauso que hubo esta noche. Y eso que estamos nominados como mejor programa por la Cámara Argentina de la Moda, les agradecemos muchísimo estar en la terna este lunes. Este lunes, Mirta, vamos a saber quién es el ganador. Así que muchísimas gracias a la Cámara Argentina de la Moda y a quienes comparten con nosotros la terna, muchísimas gracias. Bueno, empezamos el programa. Les muestro lo que tengo puesto. Miren qué divino que es este vestido. Es de Natalia Antolín, en color naranja. Todo con pequeños brillitos sobre un encaje, un lazo. Y va haciendo un degradé de colores y termina con esta puntilla. Encantador. Vestido de buena, como yo siempre digo. Lo llevo con estos zapatos divinos de tozone. Miren qué lindos, ¿eh? Repiten los tonos. Manteca, taco dorado. ¿Lo vieron al tacazo dorado que tengo? Ahí. Ay, divinos estos zapatos, ¿eh? Me encantó. Bueno, y por supuesto, las cosas de Giovanna Diferencia. Les quiero decir que me peinó Alberto Sanders. El color de mi pelo es de Revlon Professional, un maquillado magiautino. Y tengo estos aros divinos. Es una argolla medio extraña en oro amarillo. Ahí está. Y dos anillos preciosos, ¿eh? Oro amarillo y brillantes para este, que es fabuloso. Y este que es fabuloso también, pero es oro rosa, ¿eh? Oro rosa y un dibujo así muy geométrico. Y el esmalte de mis uñas, que siempre me preguntan también, es de Mavi Autino. Este creo que es Frosty algo. Después les digo exactamente cuál. ¿Dije todo, Mirta? Sí, bueno, y no tengo media silvana porque estoy bronceada. Pero ustedes saben que tiene una línea, pero fantástica, de prendas interiores también para el verano. ¿Vamos a los títulos? ¡Vamos a los títulos! Me gusta recibirla, Mónica Zokolowski, porque no solo es una amiga, sino que me trae cosas divinas. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muy bien. Bienvenida, gracias por venir, ¿eh? Por favor. Bueno, no hablemos de moda. ¿Vamos a hablar antes del viaje a la esencia de la India? Por favor, te pido. Dale, antes de la moda. Porque quiero que vengas, quiero que vengas. Siempre ya organizan los viajes a la India maravillosos. Uno por año. Alguien que conoce la India como Mónica, creo que nadie en este país. ¿Y esto cuándo sale? ¿Cuándo es? ¿A partir de cuándo? Cuatro de enero. Cuatro de enero. ¿Hasta el 20? 26. Pero hacemos India y Oman este año. ¡Qué lindo, Mónica! Por eso lo llamamos viaje a la esencia de la India. Porque en realidad nosotros llevamos a la gente a un viaje que no es un viaje normal. No, ni a palos. Aparte con todo tu conocimiento, con todo tu amor hacia la India. Sí, sí, yo tengo un amor realmente. Mirá, yo te conozco hace 20 y pico de años, Mori. Sí. Y siempre, hace 20 y pico de años que quiero ir a la India con vos. Es el momento. No sé si en el 2015 es el momento. Es el momento, ¿por qué no? Qué bárbaro, ¿por qué no? Bueno, pero la verdad este es fabuloso. Te felicito porque la verdad es una iniciativa divina. Y además es nada, es conocer la India en serio, desde adentro. Desde adentro y con todo. Porque nosotros hacemos un viaje espiritual, un viaje comercial en el sentido de que podés hacer shopping. Hacemos un viaje histórico, hacemos un viaje de investigación de lugares que no va nadie en India. Entonces, la gente que... Imagínate que este año son viajes chicos de 16 personas. Sí, sí. De las cuales este año 13... Ya están. Ya están y son gente que viajó varias veces con nosotros. Que ya conoce el itinerario esta vez. Y bueno, porque debe ser encantador. Sí, es divino. Es divino. Bueno, este es un programa de moda, señora. Buenas. Así que hablemos de Satya. Sí. De la colección de este año, de estas prendas divinas que vos hacés. Que bueno, vamos a mostrar una primera parte ahora y después en el final del programa me pongo un vestido tuyo amoroso que ya lo tengo separado. Pero vamos a empezar con las chicas. Con esta temporada tan colorida, ¿no? Muy colorida, mirá. Ay, qué linda este vestidete. Y aparte, hice mucho bordado 3D sobre Georgette, que me encantó. ¿Qué es bordado 3D? Contame todo. O sea, bordado 3D es bordado que sale en tres dimensiones. O sea, si vos lo mirás de cerca, vas a ver que cada piecita, cada florcita está compuesta por muchos elementos que hacen que salga... No es plano. Nada plano. No es bordado plano. No, no es. Qué lindo. Este vestido lo vi, me encantó. Me dijo, y Esther me dijo, bien perra, me dijo, no, lo van a pasar las modelos, no es para vos. Ay, no te puedo creer. Bueno, vos sos una modelo, ¿no? La quiero, Esther, como la quiero. Divino este vestido. Mire, le vamos a pedir a Nati que gire. Es un vestido que... Para que vean que atrás también está todo bordado. Sí, sí, y este es un vestido que da para una chica joven y también para una señora porque se puede poner con pantalones. Ah, o con un palacio. O con un poco de casa. No, yo tengo la tela para hacer el palacio, si quieren. Ah. O sea, que da bien jovencita porque es un mini vestido. Una ultra mini. O da esta cosa de parte de arriba de un conjunto. El bordado me parece ultra delicado, me parece un amor ese bordado. Sí, sí, bueno, era el ítem de esta temporada de bordados y era el 3D. El 3D, mira vos, aprendimos algo. Y este también me enamoré. Y también Esther me dijo, no, lo pasan las chicas. Yo digo, no puedo creer. Este es un vestido que lo... Bueno, ellas son altísimas, pero si no queda tapando la rodilla. Y muestra, y da una sensación de vestido. Más que dos prendas también de vestido que vos podés usar a la tarde también, no necesariamente un vestido de noche. ¿Entendés? Todo bordado en canutillos, miren lo que es. Todo en canutillos y ese canutillo le da mucho peso. Entonces queda... O sea, no hay... Nunca lo vi. De hecho, fue el vestido más vendido de esta temporada. Y este viene en otro color. Viene en un verde lima divino. Verde limo, sí. Y ahora me lo pidieron para el invierno en negro. Ay, pero es un golazo. Sí, me lo vieron en invierno en negro. Bueno, lo que tienen tus prendas, que siempre te lo digo, Johnny, no me canso de decirlo, es que como vos siempre estás como un paso o dos o diez adelantada, este vestido lo usás ahora y lo vas a usar diez temporadas después, que va a estar siempre vigente. Claro, porque no es moda, es estilo. Uy, este qué lindo. Este es divino. Este está inspirado en los años de Gatsby, ¿no? De Gatsby, tipo 30. Pero mini, el bordado en capas y con formas. Tenía muchas ganas esta temporada e hice o 3D o geométrico. Muy lindo. Pero aparte, una de las cosas, ustedes ven que todo el vestido, nuestra modelo va a girar para que vean que es todo bordado, no es solo el frente, no, no, es entero, íntegro bordado. Y tiene los plequitos que le puse al tono para que pareciera como las cortinas de la época, ¿no? Nada, o sea, en realidad nada como corte, pura línea. Pura línea, sí. Pero miren el bordado. Como un t-shirt largo de tres capas. Lo gruoso que tiene. También es un vestido para guardar y para tenerlo siempre que entres en él. Sí, en realidad vos sabés que una de las claves de mi moda es que es atemporal. Yo no hago tendencia. No, no, no. Hago lo que siento que me gusta hacer. Tal cual. Y parece que... Y parece que no te equivocaste. No me equivoco. Me parece que no te equivocaste porque te va muy bien. Esto es real. Como siempre, Moni, es un placer que estés acá. De más que te lo diga. Yo voy a hacer el resto del programa y nos encontramos al final, en el último bloque. Dale. Dale. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Un placer. Bueno, vamos al elegido de esta noche de Calzados Rallys. Bueno, acá tenemos una sandalia con una superplataforma en goma. Y en este color frutilla intenso que es de alto verano. Una sandalia para ponérsela, usarla, comodísima, muy canchera y para combinar con todos los colores vibrantes de esta temporada. Bueno, y ahora quien está con nosotros es Matices, pero para nosotras, Matices Mujeres. Aquí la vemos a Ylen Ziboldi con un vestido que puede ser o 15 años o una novia joven. O el segundo cambio de una novia. Con una falda amplia, transparencias en el escote, un escote corazón, un vestido súper romántico, muy juvenil, muy amoroso. Recuerden que Clotty de Matices encuentra ese vestido indicado para cada mujer que tiene que estar realmente espléndida. Le damos la bienvenida a Karina Farinacho. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Ay, qué aros que tenés, mi vida. Sí. ¿A que son tuyos? Sí, obvio. Obvio, son la tendencia del verano. ¿Tan grandes? Sí, vienen súper grandes. O sea, la billou bien grande, bien importante. Bien grande, bien importante. Lo vi en Europa ahora cuando estuve en julio. Sí. Bien. Súper grandes. Todos los desfiles de Dolce & Gabbana, Marni, vienen con flores de resina como los que tengo puesto. Mucha flor, ¿no? Mucha flor. Desde las estampas de los géneros y todo hasta también en la billou. Sí. ¿Y esto que estamos viendo acá, qué es? Porque estas no son flores. No, pero sí. La alta tienen flores. Sí, los de arriba tienen flores. Los primeros son unos aros de resina y cristal, que son unos budas de resina con las rositas y el cristal que cuelga. Un amor son. Sí, son importantes, quedan súper... O sea, viene el aro como bien protagonista. Y date cuenta, es solo aro. No, bueno, por supuesto. Solo aro y sin collar porque es como demasiado. Igual tenemos algunas fotos de estas piezas que son como power, digamos, que son como muy protagonistas, que son para cuellos y todo, que bueno, que tienen eso, ¿no? O sea, a lo mejor un vestido muy neto te pones un súper de estos collares o estas aros y quedas de sal. Igual ahora también está viendo, por ejemplo, la combinación del óptico con flores de metal. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, viene la billón importante, por ejemplo, de acrílico, de colores con... Estamos viendo acá, mirá. Estamos viendo un collar... ¿Esto es acrílico? No, esto es turmalina, cristal checo eslovaco, cuentas de vidrio checo, cuentas hindúes, los peces, ahí podemos ver la puntita de la cabeza del pez. La cabecita, sí. Sí, que es un pez tailandés que los compré en un viaje. Lindo. Entonces, bueno, voy agregando cosas que tengo en los viajes. Con los colores del mar, ¿no? Exacto, porque se llama océano atlántico ese collar. Y este collar... Este collar se llama metálica, es de cristal checoslovaco y los dos círculos que ves, los grandes, son dos círculos de seda natural bordados con cristal, perlas de río, mostacillas y cuentas de resina. Divino. Divino. Este collar no tiene temporada, no tiene ni verano ni invierno, es para toda la vida en realidad, ¿no? No, porque es plateado y negro. Tal cual. Sí. Muy lindo. Sí. Y acá, este es el detalle de los dos centros que te... Exacto. Que en realidad no son centros, sino que se usan de costado. Van acá, de costado. Qué lindo. Sí. Sí, la verdad que es un collar eterno. ¿Y acá las plumas? ¿Siguen las plumas? Claro. Este es un collar súper liviano. Ajá. Con anterioridad. Muy lindo. ¿Todas estas son piezas únicas? ¿Está bien? Sí. O sea, no hay dos iguales. No, no, no. Sobre todo este de peces, no. No. No lo puedo volver a hacer, porque los peces no los puedo, son los únicos tres que tenía. No lo conseguís otra vez. Aparte, imagínate, si vas a una fiesta y te encontrás con el mismo collar con otro pez, ahí, 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 qué problema, ¿no? Bueno, claro, tengo clientas que me piden, por favor, que no. Claro. O sea, puede ser algo similar, pero con variantes, digamos. Exactamente. Pero no exactamente igual. No, claro. Y esto que vemos, ¡ay, qué lindo! Este se llama África y tiene el león de, o sea, el tigre de resina, ojo de tigre, tiene una piedra que se llama ojo de tigre. Ojo de tigre, sí. Ágata, turmalina, cadenas y cristal. No, divino collar. También, pieza única. Eterno. Sí. También, para siempre. También. Son estas piezas que son como una pequeña obrita de arte, ¿no? Sí, tal cual. Que quedan para siempre. A eso apunto. A eso apuntamos. Sí. Bueno, ¿y cómo trabajás vos en tu... O sea, porque me imagino, no sé, a lo mejor es una pavada, pero me imagino como en una enorme mesa con todos los materiales buscando... Sí, ahí te traje unas fotitos. O sea, ahora tal vez las chicas las pongan. O sea, buscando distintos materiales, uniéndolos. Sí. ¿Cómo creas? Sí. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo creo? Primero, primero compro los materiales y los guardo. Ajá. Cada material tiene su tiempo. Ah, mirá. Cada uno tiene su tiempo. Ahí estoy trabajando. Ahí te vemos, mirá. Ahí estás. Sí, bordando una pieza. Cada material tiene su tiempo. Los peces no los compré ahora, por ejemplo. Los compré hace tres años atrás en un mercado en Nueva York. No te puedo creer. Sí, acá está, eso es el bordado, esos son los implementos, todo lo que es tijera. Esa es mi mesa de trabajo. ¿Y cuándo trabajas? Exactamente. ¿De día, de noche? De día. De día. De día. O sea, vos te levantás y arrancás, digamos. No necesariamente. Llego a las 12 del mediodía y me pongo a trabajar hasta las 6 de la tarde. Perfecto. La pieza única la confecciono yo. ¿Vos? La confecciono yo y después, si son piezas seriadas de mucha cantidad, ahí tengo dos personas que me ayudan a trabajar. Claro, bueno, porque tampoco puede ser una sola, ¿no? Pero, por ejemplo, el collar que es África o el Océano Atlántico, los hice yo. Sin duda. A manos, sí. Sin duda. Bueno, en fin, tenemos a las chicas que nos están esperando y que ellas nos van a mostrar cómo se lucen en realidad estos collares, porque recién nos veíamos como medio estáticos en una foto, pero vamos a darle un poco de vida, ¿no? Para que la gente se inspire y vea que... Porque hay gente que la billutería que es demasiado grande, es como que la asusta. Ah, no, pero hay que animarse un poco. Y no saben cómo... Exacto, no se animan. Vos sabés que hay chicas que vienen y me dicen, pero esto es muy grande para mí, se lo prueben y dicen, me encanta cómo me queda. Me encanta cómo me queda. Y algunas te dicen, no me animo, pero atrás sí se animan. Claro, claro, claro. Lo bueno es que hay que empezar a animarse. Hay que empezar a animarse. Aquí las vamos a ver a nuestras modelos. Y aparte hay que saber luckearlo, porque supuestamente unos aros tan importantes como los tuyos requieren de un pelo recogido, de un escote neto. Acá la vemos a luz con el collar Atenas. Está compuesto de resinas, cristal checoslovaco y arandelas de cristal Swarovski. Divino collar. Sí. Muy lindo. También eterno. Para toda la vida. Ese sí, porque es súper clásico. Para toda la vida. Un broche de strass importante. Muy lindo. Sí. Claro, esta es una pieza para siempre, digamos, para tenerla guardada y sacarla. Sí. Esto es que este collar que tiene Antonella es flores de metal que son tendencia hoy en Europa. Ya está. De metal, de resina, con cristal y cadenas. Ese lo combiné con cadenas, porque me pareció más canchero. O sea, la flor, ya dijimos, bueno, presente en los géneros, en las estampas y también en la bifutería. Importante. Sí, porque es liviano, ¿eh? No, 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 sí, 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 no, pero digo que tiene presencia. O sea, son estas billetes que, bueno, que tienen su protagonismo. Sí, sí. Bueno, bueno, en un ratito vemos más. Por supuesto. Muchas gracias, Karina. En un rato estamos otra vez. Seguimos con Don Amor. Colección Edelerra en Don Amoda. Aquí la tenemos, ya es alto verano para nosotros, están nuestras modelos. Con nosotros Mónica Zambrana con un vestido, un mini vestido ultracolorido. Quiero decirles que el outlet de Edelerra tiene descuentos de hasta el 70% de lunes a viernes de 10 de la mañana a 17.30 y el sábado 15 del 11, vamos a estar abiertos de 11 a 19, ¿eh? Además hay una promo de 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Esto es solo en el showroom, ¿eh? Que está ubicado en la calle Nicaragua, 5984. Esto es Palermo Hollywood y pueden encontrarse prendas divinas. Con un 70% de cuentos es muchísimo, ¿eh? Y esta es parte de la nueva colección, la colección Primavera-Verano. Un vestido largo con una camisa blanca arriba, tipo haciendo las veces de un saco. Una estampa propia. Un vestido para la tarde, para el día, para estar cancheras. Que viene en otras combinaciones de colores y también en distintos talles. Y por supuesto los clásicos suéteres, los cardigan, las remeras, muchas camisas, algunos abrigos. Muy amplia y extensa es la colección de Belera. Y además, lo bueno es que tiene todos los talles, ¿eh? Seguimos ahora con el programa. Estamos con los doctores Eva Girman y Mariano Pornoy. Me río porque estoy viendo los antes y después de los casos y no puedo entender cómo lo hacen. Esta magia en Estética Dental. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, hablamos de Estética Dental, de las cosas que se pueden hacer. Pero siempre primero tenemos que tener la certeza de que toda la boca está sana. De que no hay nada que esté extraño ni mal. ¿No es así? Sí, siempre desde un punto de vista estético, mirar la parte de salud de la boca. Y arreglar la salud con la estética para dejar toda la boca sana. Porque hoy en día nos manejamos con nuestra sonrisa. Sin duda, pero claro que sí, ¿no? Y una vez que está todo sano, vamos a lo que nos molesta. Ese dientito que está torcido, ese que está oscuro, ese que no. ¿No es así? Tal cual. Cualquier cosa que tenga que ver con la estética. Pero además, muchas veces trabajamos mucho en conjunto, como el primer caso que vamos a mostrar. Porque en este caso, en la parte posterior, había que hacer implantes. Ajá. Se faltaban piezas. Claro. La paciente tenía unas coronas viejas que estaban feas. Adelante tenía unas caries. Entonces, hoy en día, la indicación en estos casos es arreglar los dientes que están sanos para conservar sus propias piezas. Pero en los lugares donde falta, en vez de poner aparatos removibles, es poner implante. Perfecto. Para poder solucionarlo. Entonces, en la parte de atrás solucionamos toda la parte. Les dimos la posición y los pusimos en forma para que se sonría bien. Esto todavía sigue siendo algo provisorio. Ok. O sea, le falta un paso más. Falta un paso más. Que en verdad es cambiar lo provisorio por lo definitivo. Y en la parte de adelante trabajó ella. O sea, toda la parte de adelante, ahí sí hubo estética. Claro. Porque lo que pasa, si vos te fijas, vas a ver que los dientes de adelante son muy cortitos. Ajá. Dejaban el labio que estuviera muy para atrás. Se entendí. Con lo cual que se veía el labio de abajo, pero el de arriba quedaba muy, muy corto y muy para atrás. Era una sonrisa muy pobre, sobre todo con el tamaño de la persona. Bien. Con más razón, además. Perfecto. Entonces, lo que hicimos fue darle importancia a esa sonrisa. A esos dientes, ¿no? Y al darle importancia y hacer que se noten, date cuenta como inmediatamente el labio se coloca en un lugar diferente. Es como que se forma más gordito, ¿no? También. Claro. Para adelante se arma el corredor bucal, se llama. Para que cuando... Esta gente que se saca fotos y ven las sonrisas, que se le ven como huecos negros, que no sabe quién. Sí, sí, sí. Que se le ve la sonrisa armada, que se le saca para afuera y se ve toda la sonrisa armada. Porque tiene como un... Tiene soporte. Soporte. Los dientes de adelante más los de atrás que para complementar. Además, en esos casos es muy importante, cuando la sonrisa está encajonada, el arco dentario generalmente es rectangular. Ajá. Si nosotros logramos que ese arco se vuelva un arco realmente arredondeado, ahí es donde la sonrisa luce en todo su esplendor. Perfecto. Clarísimo. Segundo caso. A ver. Este es un caso muy especial, el segundo caso. No es cualquier caso. No es cualquier caso. No, es mi nena. ¿Es tu hija? Es mi preciosa. ¿Y sabe que está acá? Sí. Ah, bueno, qué suerte. No vas a ver que tengamos un poquito. Ella tenía un diente montadito sobre otro que no quería y abajo estaban un poquito con movimiento. Ahí lo vemos. Y quería que estuvieran un poquito más blancos. Entonces, le hicimos la estética a Pau. Mi vida. Pero la realidad es que lo traigo fundamentalmente para mostrar cómo hay que respetar en todos los casos que no hace falta hacer una sonrisa perfecta. Bien, claro. Porque ustedes se dan cuenta, tiene pequeños detalles. Como interfecciones, ¿no? Claro. Tal cual. Que a mí me encantan y estoy de acuerdo en hacerlas porque entonces ella se sonríe y ahora se van a enterar muchas amigas que le hice la estética porque si no, todo el mundo le decía qué lindo tenés el pelo, qué te hiciste. Claro, claro. Porque esto tiene que ver con una cosa que uno se ve mejor pero está muy natural. Muy natural, la verdad que sí. Tal cual. Además cocina tan bien Pau que la verdad se merecía la estética. En la mejor chef de Buenos Aires, sin lugar a dudas. Sí, sin dudas, claro que sí. ¿Trabajaste vos o los dos? Yo, yo trabajé. Tal vez el blanqueamiento antes como hacemos siempre y después ella la parte de estética. Bien. Bueno, como siempre un placer, doctores, que estén con nosotros. Al contrario. La semana, la próxima vez que vengamos voy a hablar de mi estética. ¿Cómo? ¿Quién te hizo? ¿Qué? 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 Ah, no. Quisiera saberlo. Quisiera haber sido mojo por estar ahí. Por favor. ¿Se volvió loco o no? Un poco. Un poquito. Con el espejo. No quiero regresar. Con el espejo, pobre. Tuvo seis horas. Vamos a tener fotos antes y después. Bueno, para la próxima entonces. Gracias, Eva. Gracias, Mariano. Gracias a vos. Un placer. Bueno, seguimos ahora con la colección de Rafael Garofalo. Aquí la tenemos a Ilenzi Volvi con un equipo también, de weekend, de alto verano de Rafael Garofalo. Una remera con estampa propia y un bermudas color calypso arriba de la rodilla, muy canchero, con estas telas que tienen expandex, que lo hace ultra cómodo. Las sandalias también son de la colección. Prendas muy combinables, la remera para usar con cualquier jean y el bermudas para usarlo desde hoy hasta marzo del año que viene. Le agradecemos y le mandamos un beso enorme a Alejandra, que siempre arma los equipos. En este caso seguimos con los shorts y con una especie de blusón ultra sexy, con estas flores también, una estampa propia, que se combina con un short de broderie y estas ultra sandalias doradas que también son de la colección. Este verano prepárense porque los shorts, las bermudas, las minis, hay que tener las piernas en forma. Porque los pantalones me parece que se usan menos, pero si no llegamos, tenemos por ejemplo esta opción, con un remerón blanco, un pantalón con estampa de jungla. Se usan mucho los estampados así, grandes, vibrantes, acompañado también por unas sandalias de la marca. En cualquier momento ya tenemos anticipos de otoño-invierno de Garofalo, ¿no? ¡Qué locura! Déjenos vivir el verano todavía. Y si hablamos de vivir el verano y hablamos de los shorts, tenemos que tener las piernas en condiciones. Para eso, la doctora Sandra List nos recomienda el tratamiento de Bella Shape 3, que nos deja de 15. Bueno, aquí estamos con la doctora Sandra List. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sandra. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bien, nos estamos preparando a full para el veranito que ya se viene, para estos días calurosos, que nos tenemos que sacar las medias, nos acortan los pantalones y aparecen las piernas. ¡Por favor! ¡Qué problema! ¡Qué problema con las piernas, ¿no? Es cierto, exacto, sí. Bueno, es el momento de ver qué es lo que quedó después del invierno y decir, bueno, tomemos acción, pongamos estas piernas en condiciones, ¿no? Exacto, perfectamente. Y te cuento un poquito que estamos empezando a ver los resultados del Bella Shape 3, que te conté hace unas semanas, que había llegado al país. Última tecnología, última, última. Última tecnología, novedosa, segura, rapidísima. Realmente los pacientes empiezan su tratamiento y al salir de la camilla tienen en piernas un centímetro y medio menos. Eso es cierto, es real. Dos centímetros en el abdomen. Realmente es muy rápido su resultado y lo mejor de todo es que la próxima sesión es a los 15 días. O sea que enseguida, dos semanas, nada. Dos semanas y lo que me dicen, doctora, me sigue bajando, se me sigue yendo, borrando la celulitis, se me sigue tensando la piel. ¿Querés que recordemos qué es la tecnología Bella Shape? O sea, ¿cuáles son todos? Porque son varios tratamientos en un solo equipo, ¿no? Bella Shape son tres tratamientos diferentes en un solo equipo. Es tecnología de punta, es tecnología muy compleja que tiene la aprobación de FDA, que combina radiofrecuencia bipolar, láser infrarrojo y tecnología de vacuum. ¿Cuál es la diferencia con los Bella Shape anteriores? El Bella Shape 3 tiene ocho veces más potencia que el Bella Shape 2. Ok, o sea que es más rápido. Lo que yo hago en una sesión de Bella 3, antes la hacían 4 de Bella 2. Ok. Con lo cual los pacientes vienen a hacerse un tratamiento, mirar las primeras fotos que estamos empezando a tener. Y esto es una sola sesión, ¿eh? ¡Wow! Lo que estás viendo ahí es una sola sesión. ¡Súper diferencia! Los tratamientos son breves, duran 15 minutos. Sí. En los pacientes que viven en el interior hacemos una sesión doble, un tándem de media hora y el paciente vuelve al mes. Perfecto. Y terminó el tratamiento. Clarísimo. Entonces el tratamiento, el paciente está satisfecho, es especial para pacientes que tienen poco tiempo, para quienes el tiempo vale más que cualquier otra cosa. Sin duda. Esto es para flaccidez, celulitis y adiposidad localizada. Perfecto. Digamos que es la primer tecnología que logra tratar los tres anesteticismos más importantes del cuerpo del hombre y la mujer con un solo equipo. Perfecto. Eso es fantástico. O sea, pantalón de montar, piernas, abdomen, los gorditos de acá atrás. Los flancos en el hombre, el abdomen péndulo, el abdomen en la menopausia, la mujer cuando se nos confunde el busto con la cintura y la cintura se vuelve derechita. La cartuchera, el pantalón de montar. Digamos, este es el tratamiento ideal cuando una persona dice, me hago una lipo acá. No, no te operás más. Te haces un vela tres, venís quince minutos tres veces, te fuiste. Perfecto. Realmente es una alternativa increíble. O sea, que estamos súper a tiempo para llegar al traje de baño. Súper a tiempo porque en un mes y medio lo liquidamos. Y ahora más que nunca. Claro. Más que nunca. Son tres sesiones, una cada quince días. ¿Y la sesión cuánto tiempo es? Quince minutos. Maravilloso. Divinos. Bueno, entonces un excelente, pero excelente en serio equipo. Excelente equipo. No es que los otros, el dos, sea malo, sino que nada más que ocupa más tiempo. Son buenísimos. El tema es el tiempo. Es el tiempo. Para las mujeres que siempre queremos resultados más rápidos. Y para los pacientes del interior. Y para la gente del interior que por ahí no es tan fácil a veces llegar. O sea, venirse para acá a tratar. Y no se pueden instalar acá para hacerse un tratamiento más largo. Perfecto. Gracias, Sandra. No, gracias a vos, Fabi. Muchas gracias a vos por traernos las novedades. Estamos con Susana y Judith Fuchs, las creadoras de Fuchs. Esprecisa este método maravilloso para permanecer siempre jóvenes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bienvenidas. Gracias, Fabiana. Bueno, y lo digo porque lo estoy probando en mi propia cara, en mi propia piel, en el escote, en las manos y la verdad es fabuloso. Me alegro muchísimo. Aparte lo bueno es que es algo propio de ustedes, o sea, que no tiene imitación, que no tiene repetición, que es fruto de la investigación y del trabajo. ¿Cuántos años, Susana? 58 años de investigación. 58 años de investigación. 58 años. Y todos los productos que ustedes utilizan son creados por ustedes. Absolutamente. Son formulaciones moleculares creadas por nosotros, de la máxima pureza, para cada una de las problemáticas. Claro, y no solo estamos hablando de belleza de la piel, sino de curar a veces afecciones, acné. Presiones, cicatrices, posacnéicas, posquirúrgicas, de quemaduras, se trabajan muy bien justamente con estos productos que nosotros hemos investigado para poder trabajar las cicatrices, ¿no? Bueno, eso es lo que estábamos, lo que el otro día hicimos con Judith, que en realidad yo le digo, esta cicatriz que tengo acá, oh, déjamela a mí, y empezó con sus ingüentos y sus cosas, así que en cualquier momento no la voy a tener más. Vamos a desdibujar, algunas cicatrices las dibujamos en un 100% y otras se desdibujan lo que pueda la piel. Se atenúa, digamos, la cicatriz sigue estando desde ya. Así es, pero realmente es fantástico lo que podemos lograr y cada año, si tratar una cicatriz está mejor que la anterior, como todo nuestro tratamiento. Y les cuento una infidencia, yo llegué, ¿cuándo fue? El lunes, no, el martes pasado al consultorio con un granito horrible que me había salido en el mentón. Y Judith me dijo, ah, déjamelo a mí, me pone también. Llévate esto, ponete esto. Y me dice, no te lo toques, no te lo aprietes. Así es. Y me dice, vas a ver que mañana lo tenés en un 50% menos. Claro. No solo en un 50%, sino en un 50% más. Fue en un 100% más. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es para las lesiones para las pápulas, para las pústulas, para los forúnculos, para los puntos negros, los nódulos. Tanto en acné juvenil como en acné de la mujer adulta. Exacto. O sea, mujer adulta sería yo. Sí. Perdón. Claro. Exactamente. Pero no solo mujeres, también hombres. Hombres y mujeres. Sí, exactamente, en todas las edades, se abarca a todas las edades, desde los 11, 12 años hasta los 80. O sea, mantener una piel, acá la estamos viendo en el consultorio y bueno, y este es un congreso en el que estuvieron hace muy poquito, ¿no? En marzo, y yo acabo de venir hace 15 días de Londres, de las jornadas de biocosmética, donde nos dimos cita las personas que estamos alineadas en preservar la salud del individuo y preservar el medio ambiente. Perfecto. Nuestros tratamientos, justamente, son sin crema, sin ácido, sin peeling, sin mesoterapia, sin plasma rico en plaquetas y sin aparatología. Y sin inyectables. Y se puede. Claro, no es invasivo. Así es. Entonces, nos dimos cita, los ingleses, los alemanes, los franceses y bueno, yo en representación de Argentina, por la biocosmética, que es el presente y el futuro de la cosmética mundial y de la dermatología también lo va a ser. Bien. Que fue siempre nuestro principio, desde el comienzo. Desde el principio, ¿no? Desde el principio, ¿no? Son como unas pioneras en eso de la biocosmética, ¿no? Así es. Mamás es biocosmética hace 58 años, en realidad. Sí, sí, yo no sabía que era biocosmética, pero hacía biocosmética. Claro, en realidad es así. Exactamente. Y ahora ya tiene su configuración y todo su desarrollo. Su forma. Seguro, seguro. Bueno, entonces, no solo una piel sana, sino una piel joven. Una piel joven. Luminosa. Radiante. Lo que nosotros decimos es una cara manzanita fuchs. Un rostro sin edad. Un rostro sin edad. Porque se puede lograr, se puede, lo sé en mi persona. Yo voy a cumplir 79 años, 80 años, perdón. Tengo 80, me estaba sacando uno. No, no, no quiero sacarme ninguno. Y sé que se puede. Y yo sé que el año que viene voy a estar mejor que este año. Qué increíble. Por el efecto encadenado de los tratamientos nuestros. Claro, eso es lo bueno. O sea, esto no es magia, ¿no? No, 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 no. Esto es un tratamiento. No hay magia. Esto es un tratamiento. Hay que trabajar. Que hay que trabajar, que hay que cumplir. Y tiene como un efecto acumulativo. Exactamente. Digamos, los activos, los principios que colocan ustedes tienen eso. Exactamente. Y es más, para el bronceado, la idea es disfrutar a pleno de nuestra piel y nuestro cabello en verano. La piel tiene que estar radiante, luminosa, rozagante, con luz y con brillo, tanto la piel del cuerpo como la de la cara. Y disfrutar de un verano sin arrugas, sin manchas, sin sequedad, sin enrojecimiento y sana. Y sin que se pele la piel así. Exactamente. Y reforzando la inmunidad de la piel, o sea, haciendo que la piel esté inmunológicamente más fuerte, más preparada. Exactamente. Preparada para recibir el sol. Y el cabello que esté radiante, luminoso, sin sequedad, preservando el color y que en marzo tengamos el cabello mejor que antes del verano. Esa es la idea. Bueno, y lo bueno de esto es que es absolutamente personalizado, o sea, no cada, porque esto también es bueno saberlo, o sea, no es lo mismo para cada persona porque cada piel requiere... No hay reglas, no hay reglas, es totalmente personalizado y únicamente nosotros atendemos, no permitimos que nadie... Tal cual, están ellas, están las dos ahí, al pie del cañón, así es. Sí, sí, porque se realiza un test a cada persona para cada necesidad y en base a la respuesta del test y de la aplicación de los distintos principios activos que nos dan el consultorio, ahí diseñamos el tratamiento. Exactamente. Para cada persona y cada necesidad. Bueno, chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, bueno, la esperamos. Mariana, un placer. Después ya me van a ir viendo cómo voy quedando a través del tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos con Dona Muda. Estamos con Alberto y Bebé Sanders, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, está bien. Tienen cara de pícaros. Algo habrán estado haciendo, no sé. Es Albert, yo no soy de Albert. Tienen cara de pícaros, algo habrán estado hablando detrás de cámara, yo no sé. Sí, bueno, hubo alguna cosita. Hubo alguna cosita. En ese salón pasa cada cosa. Ay, Dios mío. No, no, no. Cada cosa. Es que si no nos divertimos. Claro, si no nos divertimos. Somos todas mujeres. ¿Vos decís que pasan muchas cosas? Muchas cosas pasan en ese salón. Tienen que hacer equilibrio. Una clienta para acá, una clienta para allá. Una cosa muy... En fin. Bueno, hablemos de los cambios. ¿Qué tenemos? Bebé, contame un poquito qué es lo que pasó ahora. Hoy tenemos un cambio, vino Susana, que se animó. Estaba como con el pelo muy descuidado, muy dejado, con mucha mancha de color. Uy, eso es difícil. Pero, viste, cuando la noté como diciendo, ayúdame y no me importa nada, bueno. Así estaba. No doy más. No doy más, ayúdame. Así vino Susana. Bueno, yo la estoy viendo detrás de cámara, pero quiero saber cómo estaba cuando llegó al salón. Vamos a verla. Vamos a verla. Acá estoy con Susi, que te estoy viendo con esa colita, Susi, que se la voy a sacar ya. Que está bien hermosa. Sí, está hermosa, con colita, se esconde el pelo. ¿Qué estás? Lo usás siempre, esta gomita es tu aliada hoy. Siempre, porque si no me suelto me lo tengo que mojar un poquito para que no se... Miren el largo, tiene encima. Eterno, ¿es la única forma de lo usás? No, hay otro. ¿Qué sería el objetivo? Esto, tirarla. La voy a tirar ya para que ya no la vuelvas a usar. Bueno, básicamente eso, no estás cómoda, no te sentí bien. No estás cómoda para nada, me pongo a su disposición, a sus manos. Lo que sea, no tenés ninguna intención de nada. No, no, porque tiene que tener, no sé, de violeta, pues la harina es violeta. Bueno, tal vez queda violeta. Bueno, en un ratito te propongo a León. Ok. Mi objetivo con Susana es que esto lo tire realmente. O sea, que no pase a ser su aliada, la gomita, porque terminan escondiendo el pelo, es lo que le pasaba. Terminan escondiéndolo, atándolo, porque no saben qué hacer. Así que que se mire al espejo que se guste y que no necesite esa cola. Como vamos a hacer eso, vamos a generar una línea mucho más corta, vamos a evitar lo entero, lo parejo, lo chato, vamos a darle un estilo mucho más fresco, más femenino, que se vea al espejo y se guste. Y en el color quiero modificarlo porque quiero aclararlo un poco, la veo muy oscura, la hace un poco medio duro, no me gusta mucho ese color, así que también vamos a ir por eso. Obviamente que va a ser un facilitador de peinado porque el pelo está muy volátil, es muy erizado, así que quiero atacar eso. Les aseguro que va a quedar divina y se va a sentir espléndida. Y acá estamos. ¡Pero qué cambio! ¡Ay, realmente! ¡Está divina, está divina! ¡Lo sacaron de pelo! No, no, muchos, y aparte el color, Fabi, el color negro tenía, negro claro, negro oscuro. No, manchado de negro. No, no, tremendo, no sabía mancha. ¿Qué habías hecho de todo? No, no, no. Bueno, ¿qué hicieron además de arreglar el color? No, bueno, hicimos un facilitador de peinado, que eso nos bajó mucho el volumen y nos dio como un peso, ¿no? Como que parece más calidad de pelo, porque al tener más peso y menos volumen y erizado, queda otro cabello. Más, aclaramos dos tonos y medio, por lo menos, y quedó, todavía falta, ¿no? Es un proceso, bueno, de un día. O sea, quedó oscuro, pero no era negro. No, quedó mucho más claro a lo que tenía, pero bueno, sacamos mucha mancha. Y hicimos un corte, como les decíamos en el antes, que le dejamos pelo, una línea bien rebajadita, nada entero como lo que tenía, una línea floja de arriba que no le alarga tanto la cara, le da un ángulo mucho más. Sí, además, lo que dejamos fue pelo en la nuca, porque si hay algo que no le corresponde, es sostener el pelo con una colita, que era lo que hacía. Claro, claro, porque dejaba todo sin nada. Porque cuando recoge el pelo, es más corto que un pelo corto y no le sostiene el mentón. Con lo cual, lo que dejamos fue pelo justamente para eso. Bueno, ¿cómo te ves? Espectacular. ¿Estás chucha? ¿Te encanta? Ay, qué suerte, qué bueno. Bueno, cómo no voy a estarlo, mira. Divina, la verdad que sos otra mujer. O sea, además tiene una cabeza con estilo. Sí, sí. Ese flequillo largo también le genera mejor volumen. Y está fina, porque a veces el largo empeora, a veces el largo es como que envejece más, depende del caso. Ella está mucho más moderna, más joven, más fina. Y aparte acaba de ser abuela. Y me decía, yo no puedo ser abuela con la colita. Claro. ¿Qué tuviste? Una bebota. Una bebota, ay, qué divina. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. Gracias. Que sea con mucha felicidad. Bueno, para las renovaciones, ¿vieron? Para esto de cambiar a veces algunas cosas en la vida. No hay que acostumbrarse a estar mal con el pelo. Ni con nada. No, no, pero con el pelo, porque forma parte del cuerpo, ¿viste? Sí, claro. Hay cosas que si, bueno, la ropa, los zapatos, los puedes cambiar. El pelo, cuando se acostumbran a estar mal, les da miedo salir. Sí, lo que pasa es que a veces no se da cuenta. Les cuesta mucho salir. A veces no te das cuenta que estás mal. No, por miedo a quedar peor. No, piensan, estoy flaca, estoy gorda. Siempre el problema es la cara y no lo que tienen puesto. Bien, bien. Bueno, a disfrutarlo. Lo disfrutaré. A disfrutarlo. Estás bárbara. Gracias, David. Gracias a vos, David. Bueno, seguimos ahora con Don Amodo. Segunda parte de la colección de Deleerra. Ya están con nosotras nuestras modelos. Y aquí vemos un equipo con dos piezas. Por supuesto, es una remera azul, royal, combinada con negro. Es modal, ultra cómoda, súper fresca para el verano. Acompañada con este bermudas, con estampa propia, exclusiva. Comodísimo, ¿eh? Súper cómodo, arriba de la rodilla, con boca de manga. Muy canchero. Vienen otras combinaciones de colores, por supuesto. Y en distintos talles. Y aquí también tenemos otra remera. Con estampa por delante, rayas por detrás. Una shalina tejida. Y este pantalón, bien pitillo, pegadito a la pierna, con el detalle de las tachas en los costados. Y con este largo, ¿eh? O sea, al tobillo, que es el largo que se usa para estos pantalones así, angostos, que no son tan chupinos. Opciones de E. de Lerra para esta temporada de verano. Y vamos a ver ropa para ellos, finalmente, para hombres. Matices, ceremonia, con Tito Samelnik. Y aquí lo vemos a Juan Andrés con un smoking clásico, con géneros exclusivos que Tito trae para hacer sus prendas. Camisa impecable, blanca, con sus botoncitos negros, el pantalón bien achupinado, zapatos, faja, moño, todos los detalles para que este hombre esté impecable realmente. Y con una promoción especial de 12 cuotas sin interés para las prendas de sastrería para hombres. Y especialmente la gente del interior, recuerden que Tito en el día soluciona el tema del vestuario para un papel de 15, un papel de 40, lo que fuera, que ese hombre necesita estar impecable. Antes de ir a la pausa, vamos a la colección de Rafael Garofalo. Aquí vemos un vestido muy cómodo, con un diseño muy especial en cuanto al género, una estampa también súper original, muy colorida. Este año, esta temporada, son estampas de flores, geométricas, con todos los colores. Es un vestido de tarde, muy canchero y depende de cómo lo lookemos, hasta lo podemos usar para un cóctel por la noche. Otro vestido, en este caso de jean, con bâtelace, un lazo que ajusta la cintura, cierre en la delantera, tipo gemis, pero mucho más ayornado y más moderno. En un denim azul, ultra cómodo y en muchos talles. Esto ya sería parte de lo que es alto verano de la colección de Rafael Garofalo. Las sandalias también son de la marca. Y aquí vemos otro equipo de dos piezas, con una camisa sin mangas, súper fresca, súper, súper, súper fresca, que se acompaña con un bermudas blanco, que un bermudas blanco se ha que tener porque esta temporada es así. Y este año, este año, vamos a hacer un sorteo en nuestra página de Facebook de una orden de compra en el outlet de Garofalo, de 2.500 pesos lo vamos a sortear. ¿Cómo lo haces? Te metes en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com barra DonaModaTV, pones me gusta, seguís las instrucciones y ya estás participando por una orden de compra de 2.500 pesos en el outlet de Garofalo. Bueno, ¿listo? Vamos a la pausa, ya venimos. Fabuloso vestido de Satya. Miren lo que es, es divino, color tomate, con este bordado maravilloso en el escote. Todo es como una caída de lentejuelitas y termina en otro bordado majestuoso. Divino, ¿eh? Les muestro de atrás. ¡Ah, me encantó! Súper Navidad, decíamos, ¿no? Es bien para la llegada de Papá Noel. Divino, es de la colección, por supuesto, Primavera, Verano, de Satya. Que me dice Mónica que viene también en color visón. ¿Es así? Y color visón, qué lindo. ¡Ay, me encanta este vestido! Me parece un amor, ¿eh? Sí, sí. Mirá, combinamos, estamos en tomate. ¿Viste? Estamos las dos de tomate. Porque no es rojo. No, es tomate, es tomate. Dije bien que era tomate, ¿no? Sí, sí, es color tomate. Porque el rojo, no, este es... El rojo tiene más naranja. Este es maravilloso. Tiene un poquito más de cirvela. Tiene un toquecito, es más como más apagado. Sí, sí, horas estuve bordándolo porque no pegaban los colores, ¿viste? Y yo sacaba y ponía. Y el verde, no, no, genial, genial este vestido. Me encanta. Sí, sí, tiene todo bordado en hilo alrededor. ¿Hilo? Sí. No, no, el bordado es alucinante. Ahí lo estamos viendo en detalle. Gracias, Lola, gracias, Dire. No, 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 soñado este vestido. Bueno, y nos vestimos más ya para las grandes fiestas, para las galas de fin de año, para esos eventos... Vestidos largos. Vestidones largos, divinos, que vos los haces así primorosamente. Sí, sí, son... Y nos vemos acá con atención cada uno, ¿eh? Este tiene todo un bordado más geométrico. Viste que yo ese año me agarró la historia del geométrico. Sí, te agarró la geométrica, sí. Entonces, y es de tul. Tul. Entonces, tiene esa cosa de mucha caída. El tul tiene mucha caída. Tul teñido en este celeste maravilloso. Sí, sí, sí. Y el forro de sea natural también teñido al mismo tono. ¡Qué maravilla, Moni! Y tiene una lindísima, lindísima espalda. A mí me encanta. Y muchas mujeres pensaban que eran al revés y me preguntaban, pero ¿se me va a ver todo? No, no, es la espalda, mi vida. Ahora le vamos a pedir al Len que gire y muestre la espalda que es gloriosa. Bien, divina la espalda. No, 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 no. Y yo insisto en esto del bordado completo del vestido, de cómo acompaña, cómo sigue impecablemente. O sea que es... Es muy difícil si no, no se pierde toda la... No es majestuoso, a mí me gustan los vestidos majestuosos. ¡Guau, este color verde, me muero! Sí. Este es un vestido joven, ¿eh? También tul. Sí. Un vestido joven porque sostiene, digamos, sostiene como si fuera el busto, como si fuera un corpiño, pero tiene un pronunciadísimo escote en la espalda. Tal cual, ahora lo vamos a ver. Es como la tendencia más junior de mi línea. Esto es verde-menta, ¿no? Podemos decir que es un verde-menta. Esto es una mezcla entre verde y turquesa. Una pizca de turquesa, tal cual. Casi el calipso de aquellas épocas. De aquella época, exactamente. ¿Cómo nos acordamos? Se nos cae el almanaque, mi amor. Divino vestido. Miren la espalda, ahora le pedimos a nuestra model. Miren, 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 claro. Súper espalda. Súper espalda, sí. Hay que llevarlo este vestido, ¿eh? Sí, sí, pero a las chicas jóvenes les encanta. Sí, claro. Les encanta. Y el bordado con que termina es glorioso. La franja de abajo es maravillosa. Miren, miren, miren. No, 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 no. Divino. Los zapatos de Ruma acompañan perfecto también. Pero miren lo que es ese bordado. A ella le queda divino. Divino, divino. Sí, es un color que a mí me encanta. Y es un vestido, más allá de que puede ser junior o no, pero es un vestido eterno también, porque esto no tiene temporada ni época de nada. No tiene temporada ni moda ni nada. A una rubia le queda soñado, a una morocha le queda fabuloso. Y este es una novia no convencional. Es una novia totalmente lánguida, antigua, vintage. Me encanta este vestido. Venga, te luces solamente en blanco. Bueno, y tenés toda tu línea de vestidos blancos y de camisolas, que ya las estuve chusmeando, que son gloriosas también. Sí, sí, todas de Georgette, bordadas a mano. Un vestido también blanco, fabuloso, ultra verano, me encantó. Miren cómo termina esa puntilla. Ah, no. Muy lindo este vestido. Porque es muy vintage este vestido. O sea, muy romántico también. Muy romántico y muy vintage. O sea, digamos, es una novia no tradicional que puede casarse a la tarde. Sí. Por ejemplo, en un country. En un country, ahí está. Y a mí me encanta, la verdad. Viste que yo saco el violín y toco, digo yo. Mi vida. Claro, sí, sí, vos sos buena. Vos tenés como una visión tan especial con el tema de la moda y tenés una impronta que es tan tuya. Bueno, pero que tiene mucho que ver, hoy hablábamos de la India, tiene mucho que ver con India. Porque en India no me dicen que no. Claro. Yo digo, yo quiero hacer tal cosa y en la India me dicen, ok, vamos a tratar. Y se sientan conmigo en los bastidores y empezamos a trabajar hasta que queda hecho. Qué barato, qué fabuloso. Entonces, esto es lo que hablábamos hoy de India, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso el viaje a la esencia de India. Porque yo aprendí en la esencia de India esta cosa de artesanía pura, donde se onda el trabajo. De esta mano de obra tan específica, tan particular, ¿no? Exactamente. Y que tan minuciosa, porque para hacer estos bordados, todo esto es muy minucioso. Muy minucioso. Muy minucioso, es uno a uno, es una cosa increíble. Y te cuento algo, les encanta, porque cuando es algo simple, yo les digo, bueno, vamos a hacer... No. Me dicen, no, pero no es muy Mónica, me dicen. ¿Estás programando ya qué temporada, Mónica? No, estoy haciendo invierno. Ya estás haciendo invierno, sí, porque yo cuando voy ahora a la India con el grupo que me quedo, ahí ya hago verano en febrero. O sea, vos te quedás y nosotros nos volvemos, eso que les decís, ¡ay, cómo me gustaría! Bueno. Pero van a venir, ¿eh? Si vienen conmigo este año, que es viaje a la esencia de India, el Facebook, ¿eh? Si ustedes vienen, yo hay un día que los llevo a los talleres a ver cómo se trabaja, cómo se gorda, cómo se tiñe, cómo se termina a mano. Qué ganas. Bueno, lo voy a poner en el arbolito de Navidad. Brindemos, brindemos por eso. Moni. Porque podamos pasar. Porque podamos, sin duda, me encantaría, la verdad, me encantaría. Me encantaría, estamos brindando con un espumante Bianchi, de Casa Bianchi, que es exquisito y que, bueno, ¿qué hace esto? De los buenos momentos que sean mágicos, que sean especiales. Ojalá, ¿eh? Por los buenos momentos, por los buenos momentos de todos ustedes, para que sean muy felices y para que se les cumplen los deseos, ¿eh? Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Pásenlo muy bien. Chau. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. Banco Ciudad.com.ar